Es un comilón y un borracho, amigo de publicanos, de ladrones, de pecadores, de prostitutas. Así le acusaban a Jesús, el hombre más santo, más virtuoso, porque es Dios y hombre verdadero, acusado de todo eso por aquellos que no eran capaces de percibir la acción de Dios en él, que él mismo era Dios. ¡Qué tremendo! ¿Cómo no nos van a acusar a nosotros? ¿Cómo no van a acusar a los cristianos si al mismo Cristo le acusaron, le insultaron de esa manera? Pero ese es el dolor de Dios y ese es el pecado contra el Espíritu Santo, no dejar que Dios actúe en ti, que Dios te ame. Y qué tremendo que el Señor nos tenga que decir, porque hemos tocado la flauta y no habéis bailado. Yo te he contado cosas alegres y no te has alegrado conmigo. He cantado lamentaciones y no has llorado. Te he contado el dolor de mi corazón y no has llorado. No lloras con que Jesús sea despreciado. Vamos a pedirle al Señor su mismo corazón, alegrarnos con lo que Él se alegra, llorar con lo que Él llora. Que Dios os bendiga a todos. ¡Gracias! ¡Gracias!